¡Qué alegría, qué emoción! Estar de nuevo aquí en Euphoria Fútbol, desde donde les mandamos un abrazo tremendamente grande. Y un exitoso 2022 a todos los eufóricos. Y bueno, vamos a empezar con esta sección que gusta tanto. Hay algo que este joven no haga bien. De lo bueno, lo malo y lo feo. Así que, Omiguan, ¿qué pasó en lo bueno? Bueno, salve, fratribu. Como dice el agitador. Bueno, feliz 2022. Gracias por estar este año otra vez con nosotros. Y pues, vamos a lo bueno. Y lo bueno, primero, lo bueno es que es año de Mundial. Que tenemos año al final de este... Al final, precisamente, de este año, de noviembre. Empezará el Mundial Qatar 2022. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Entonces, pues bueno, a prepararse y a ver cuántos equipos van calificando. Y a ver qué grupo le toca a México. Y que México haga una exitosa serie calificatoria. Digo, yo creo que no tenga problemas para calificar. Pues primero que clasifique. Ajá, no creo que tenga problemas para calificar, pero no sé en qué puesto y ni sé en qué condiciones. Pero bueno, si no calificamos es que realmente no lo merecemos. Pero bueno, regresando a lo bueno, también tenemos que ya empezó la Liga MX. ¡Estoy feliz y enojado! Y ya tenemos otra vez en el camino del torneo. Grita México 2022. Por otro lado, dentro de lo bueno, tenemos al Inter de Mainland. Que lleva ocho partidos ganados. Y sigue controlando la Serie A. Entonces, bueno, ahí se va poniendo. Y con el Milan, también atrás. También el regreso impresionante de la Juve. De un 3 a 1 contra la Roma de Mourinho. Y quedó con un 4 a 3. Un juego de alarido. Y por último, bueno, Andrés Guardado. Que supera a Hugo Sánchez. Con el jugador mexicano con más partidos en Europa. Con 496. Un gran aplauso al Principito. Pero que es un ejemplo de profesionalismo. De un jugador cumplidor. Un jugador que se pone la camiseta donde ha estado. Y que bueno, siempre ha llevado en alto los colores de México. Felicidades y enhorabuena. Ahora sí viene lo chido. Y ahora pasamos con Malectitum. A lo malo. Bueno, pues en lo malo vamos a hablar más un poquito de dos equipos de la Premier League. El Newcastle, los nuevos ricos. Que aparte de su terrible temporada. Ahora también fueron eliminados en la FA Cup. Por un equipo de segunda división. Sí. Esto ya no es divertido. Es triste. Y bañosamente puse aquí en lo malo al Arsenal. Pero en realidad quería ponerlo súper bueno. Porque mi equipo de Nottingham Forest. Lo eliminó de la FA Cup. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Y aparte, no sé si lo vieron, pero en un informe del Arsenal. Un pro de evitar la violencia todo blanco. Hasta los números y los escudos estaba muy interesante. Pero bueno, pues eso fue lo poco malo que hubo, digamos, en esta semana. Pero en lo feo, agitador. Pues lo feo, lo feo. Es el debut de Ambriz. Infame. Nefasto. Horrible. Fue horrible. Sí, ahora sí que... Espantoso. Está hubo feo la cuestión. 5-0 le metieron los Pumas. ¡Ahhh! 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 Y otro es el Mazatlán, que también, desde que llegó el Beñat San José, su nuevo director técnico del torneo pasado español, que dijo que él, en el segundo torneo, bueno, va empezando, es cierto. Las cosas apenas van en la primera jornada. Asustado, Potter. Pero pues se vio mal ante las chivas, ¿no? Que hasta parecían un equipo diferente. Y bueno, hasta un golazo de Alexis Vega, que también hay que meterlo en lo feo. Que muy, muy, muy de besar el escudo y... A ver, a ver, ¿qué pasó? Y de decir que él se queda en Guadalajara. Pero por atrás, este, está queriendo cobrar el triple de lo que está ganando. Porque en Monterrey le están ofreciendo cuatro veces su salario. Entonces, pues, por un lado, según quiere mucho a las chivas, pero les quiere sacar el mayor jugo posible. Increíble esto. Y feo también para, pues, los que le van a la chiva, a los chiva hermanos. Y por último, pues, el COVID, que no deja, pues, de estar presente en todos lados. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Y sobre todo en el fútbol, donde, pues, por desgracia, bueno, hasta un partido de la primera fecha, se pospuso el de Santos contra Tigres. Dos, de hecho. Bueno, el otro ya se había... De Toluca, un día. El de Atlas León, este... Ese ya había recordado. Pero el de Santos Tigres, sí, este, por tantos contagiados. De hecho, el mismo de Toluca debió haberse... Solamente se cambió de día, pero sí debió haberse pospuesto también más tiempo. Pero bueno, ya ahorita el hubiera no existe y, pues, eso es lo que tenemos en lo feo para empezar el año. Así que, eufóricos, pongan toda la emoción y toda la pasión aquí con nosotros. Y también, déjenos sus comentarios, denos su valioso like, que nada les cuesta. Y continúen con nosotros, aquí, en Euphoria Fútbol.